El aire acondicionado LG Comfort Connect S12ET es un dispositivo excepcional con una eficiencia energética de clase A++ y una capacidad de 12.000 BTU. Diseñado para ofrecer confort durante todo el año, este modelo combina funciones avanzadas y una alta eficiencia energética, garantizando un rendimiento superior en cualquier temporada. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Con una capacidad de refrigeración de 12.000 BTU y una capacidad de calefacción de 4 kW, este aire acondicionado asegura un enfriamiento rápido y eficiente, así como una calefacción eficaz en los meses de frío. Gras a su sistema inverter, el Comfort Connect S12ET optimiza el uso de energía, manteniendo una temperatura constante y reduciendo el consumo eléctrico. Este aire acondicionado utiliza el refrigerante R32, conocido por ser más ecológico y eficiente en comparación con otros refrigerantes. Además, este modelo cuenta con la certificación ENERGY STAR 4 estrellas, lo que garantiza un bajo consumo energético y un menor impacto ambiental. La conectividad Wi-Fi integrada permite controlar el aire acondicionado de forma remota a través de tu smartphone, brindando la comodidad de ajustar la temperatura y las funciones desde cualquier lugar. También es compatible con comandos de voz, ofreciendo una experiencia de uso aún más práctica y moderna. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. La unidad interna del aire acondicionado tiene un diseño compacto y elegante, con unas dimensiones de 308 x 837 x 189 mm y un peso de 8,7 kg. La unidad externa por su parte mide 495 x 717 x 270 mm y pesa 25,1 kg, asegurando una instalación discreta y eficiente. Este LG Comfort ofrece múltiples modos de funcionamiento para adaptarse a tus necesidades específicas, incluyendo refrigeración, calefacción, ventilación y deshumidificación. Además cuenta con un modo nocturno que minimiza el ruido garantizando un sueño reparador. En cuanto a su rendimiento, el aire acondicionado presenta un SHARE de 6,60 y un SCOOP de 4,0 para zonas climáticas medias, asegurando una alta eficiencia tanto en verano como en invierno. Su bajo nivel de presión sonora, con un máximo de 41 dB en la unidad interna y 50 dB en la unidad externa, asegura un funcionamiento silencioso. En resumen, este aire acondicionado es una excelente opción para quienes buscan eficiencia, comodidad y control avanzado en un solo dispositivo. Su diseño innovador y su función inteligente lo convierte en una inversión segura para mantener el confort de tu hogar durante todo el año. Si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver tus logros necesites. El aire acondicionado Split Inverter es una excelente opción para quienes buscan un equipo completo y eficiente en la climatización de su hogar. Este modelo destaca por su combinación de tecnología avanzada, eficiencia energética y múltiples funciones que aseguran un ambiente confortable y saludable. Recuerda que si quieres que este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. Primero, su capacidad de refrigeración de 3.027 frigorías con un etiquetado energético A++ lo convierte en una opción eficiente y potente para enfriar espacios de hasta 22 metros cuadrados. Además, gracias a su función de bomba de calor, también ofrece una capacidad de calefacción de 3.277 calorías con una clasificación energética A+++. La tecnología Inverter es uno de los aspectos más destacados de este modelo. Permite ajustar automáticamente la potencia del equipo para mantener una temperatura constante, reduciendo así el consumo energético y prolongando la vida útil del aparato. Esto se aplica tanto en modo frío como en modo calor, garantizando el máximo rendimiento al menor coste. Este aire acondicionado es de tipo split de pared, lo que significa que la unidad interior se instala en el interior de la habitación y la unidad exterior, que es el compresor, se coloca fuera del edificio. Este diseño es ideal para una aclimatización eficiente y discreta en espacios interiores. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde encontrarás siempre al mejor precio. Entre sus funciones avanzadas destaca la conectividad Wi-Fi, que permite controlar el aire acondicionado de manera remota a través de una aplicación móvil. Esta función facilita ajustar la temperatura, programar horarios y monitorear el consumo de energía en tiempo real, ofreciendo un confort inteligente y una gestión eficiente de la energía. Además, es compatible con asistentes virtuales como AMAX o Alexa, Google Home Assistant, permitiendo ajustes mediante comandos de voz. El modo silencioso con un nivel sonoro inferior de 22 decibel y es perfecto para mantener un ambiente tranquilo e ideal para descansar por la noche o durante el día. El temporizador programable de 24 horas y el modo turbo permite un enfriamiento o calentamiento rápido y eficiente, adaptándose a las necesidades del usuario. La utilización del gas refrigerante R32, más ecológico y eficiente, reduce el impacto ambiental del equipo, alineándose con las normativas vigentes para una mayor sostenibilidad. En resumen, este aire acondicionado Split ofrece una excelente relación calidad-precio con múltiples funcionalidades avanzadas que aseguran un ambiente confortable y eficiente, siendo una opción ideal para quienes buscan un equipo completo y moderno para la aclimatación de su hogar. Si te gusta la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que lo encuentres siempre al mejor precio. El aire acondicionado TCL S12F2S1 Elite 12K es una opción excelente para quienes buscan eficiencia y comodidad en la climatización de su hogar. Este modelo destaca por sus múltiples funcionalidades avanzadas que garantizan un ambiente agradable y controlado en todo momento. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Una de las características más destacadas del TCL es su conectividad Wi-Fi. Esto permite controlar el aire acondicionado de manera remota a través de una aplicación en tu móvil, ofreciendo la comodidad de ajustar la temperatura y las funciones desde cualquier lugar. Con una capacidad de 3.000 frigorías, este aire acondicionado es ideal para enfriar eficientemente habitaciones de tamaño mediano a grande. Su capacidad de 12K asegura que el enfriamiento sea rápido y eficaz, manteniendo una temperatura confortable incluso en los días más calurosos. El diseño del TCL es moderno y elegante, lo que lo convierte en una adición estética a cualquier espacio. Además, su funcionamiento silencioso garantiza que no haya interrupciones ni molestias, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Este modelo también incluye varias funciones inteligentes que mejoran la experiencia del usuario. Por ejemplo, la función de depurizador que permite programar el encendido y apagado del aire acondicionado, optimizando el consumo energético y proporcionando mayor conveniencia. Además, la tecnología de enfriamiento rápida asegura que la temperatura deseada se alcance en el menor tiempo posible, mientras que la función de deshumidificación mejora la calidad del aire al reducir la humedad excesiva. La eficiencia energética del TCL es otro de sus puntos fuertes, ayudando a reducir el consumo de electricidad y las facturas energéticas. Esto, combinado con su capacidad de rendimiento constante, hace que este aire acondicionado sea una opción económica a largo plazo. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesite.